El sistema ruso de defensa antimisiles S-500 Prometeus ha completado con éxito la fase de pruebas. A propósito del presidente Vladimir Putin, envió en las últimas horas un amenazante mensaje al organismo militar si es que deciden aceptar el ingreso de Ucrania y posteriormente intenta recuperar Crimea, haciendo uso de sus fuerzas militares. Quisiera recalcar esto una vez más, pero quisiera recalcar esto y que escuchen bien. Y lo difundan a su audiencia en TV impreso o en Linea. Entienden o no que si Ucrania forma parte de la OTAN y atentan con recuperar a Crimea haciendo uso de sus fuerzas militares, los países europeos serán llevados a una guerra con Rusia. El Kremlin advirtió a los aliados europeos de Kiev que enviar tropas a luchar en Ucrania conduciría a la inevitabilidad de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. El poderío militar de la OTAN y de Rusia son incomparables y lo entendemos, pero también entendemos que Rusia es uno de los estados líderes y por algunos componentes modernos. Incluso destacamos mucho más, pero eso si no habría ganadores y serían arrastrados a un conflicto con Rusia en contra de su voluntad. El mandatario ruso también hizo una consciente comparación entre el poderío militar de su país y el de la OTAN, resaltando que Rusia es una amenaza nuclear en potencia para el mundo. Ni la tendrían tiempo de parpadear cuando ejecuten el artículo número 5. Y es que el artículo 5 del tratado de la OTAN establece que un ataque armado contra uno o más de las naciones firmantes que tenga lugar en el norte o en América Latina, se considerará un ataque dirigido a todas las naciones. El presidente Macron no quiere esto. Por supuesto nosotros tampoco lo queremos. Yo tampoco lo quiero y por eso estamos aquí, torturándome durante seis horas seguidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron unos 20 tanques Leopard alemanes. El exministro de Lituania advierte que si Rusia desafía a la OTAN luego de la adhesión de Suecia al organismo militar, el Kremlin responde. Parte de la guerra en Rusia y Ucrania de la última jornada. El ataque se produjo en la zona de Avdeyevka, ciudad de la República Popular de Donetsk, liberada este mes de las tropas ucranianas. El marcador lo abre la 15 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados. Una imagen aérea del tanque captada por un dron de vigilancia muestra el compartimento de municiones del vehículo calcinado. Muestran los medios internacionales imágenes de un barco británico que ha transitado en aguas internacionales más de 70 kilómetros a punto de hundirse luego de ataques sutiles en el Mar Rojo y se reporta en la última jornada otra acción del grupo rebelde contra otra embarcación comercial. La fragata alemana Hesen, desplegada en el Mar Rojo para proteger a los barcos mercantes, repelió el primer ataque de los sutiles, destruyendo dos drones, informó Taheshaw el miércoles. Alemania envía aviones de combate después de detectar un avión ruso cerca de la frontera de la OTAN. Biden busca desesperadamente el apoyo del Congreso para el envío de más paquetes de ayuda militar para Ucrania. En el contexto del próximo Congreso de Diputados que se llevará a cabo en Transnistria, se está preparando una resolución que solicita el apoyo de Rusia debido a la creciente presión por parte de Moldavia que alista ejercicios militares. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Quédate con la mejor información del momento. El sistema ruso de defensa antimisiles S-500 Prometeus ha completado con éxito la fase de pruebas según el diario Avia.prom. El sistema antiaéreo ruso S-500 Prometeus ha completado con éxito una serie de pruebas que confirman su capacidad para derribar objetivos hipersónicos. Esto fue posible gracias al extenso trabajo realizado durante el periodo de prueba durante el cual el complejo demostró la máxima eficacia contra las armas hipersónicas existentes y futuras. El ministro de la defensa ruso, Sergei Shoigu, informó que Prometeus comenzará a entrar en servicio con las tropas este año, lo que fortalecerá significativamente el potencial de defensa aérea y antimisiles del país. Un experto ruso valoró mucho las capacidades del S-500 y destacó que el sistema puede funcionar no solamente contra ojivas de misiles balísticos intercontinentales que se mueven a velocidades hipersónicas, sino también contra ojivas guiadas, así como contra sistemas de menor alcance. Según sus capacidades, el S-500 puede funcionar contra ojivas de misiles balísticos intercontinentales, se mueven a velocidades hipersónicas y pueden funcionar contra ojivas guiadas, así como sistemas similares de menor alcance, cita Itzbestia a Kornev. El S-500 Prometeus representa el último logro en el campo de los sistemas de misiles antiaéreos y posee una capacidad única para alcanzar objetivos en el espacio cercano. Este complejo es capaz de operar a altitudes de hasta 200 kilómetros y con alcances de hasta 600 kilómetros, lo que permitiría contrarrestar eficazmente no solamente las amenazas aerodinámicas, sino también las espaciales, incluidos los satélites en órbitas terrestres bajas. Según TASS, en las últimas horas, El embajador de Lituania en Suecia, Linas Linskevicius, que anteriormente fue ministro de Asuntos Exteriores del Estado Báltico, amenazó con que la región rusa de Kaliningrado, más occidental, corre el riesgo de ser neutralizada en el contexto de la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de que Suecia se uniera a la alianza, el Mar Báltico se convirtió en territorio interno de la OTAN. Si Rusia se atreve a desafiar, la alianza del Atlántico Norte-Kaliningrado será el primero en ser neutralizado, escribió en la red social X, justo antes de la declaración de Linkevicius. El Parlamento húngaro ratificó formalmente el acuerdo que aprueba el ingreso de Suecia a la OTAN. Hungría se convirtió en el último país de la alianza de 31 miembros en dar luz verde a la solicitud de membresía de Estocolmo. El gobierno húngaro presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre la adhesión de Suecia a la OTAN en el verano de 2022, pero los parlamentarios lo dejaron en el estante y se negaron a tomar medidas sobre la legislación antes de la votación de ayer o de las últimas horas debido al descontento húngaro por las declaraciones de los políticos suecos consideradas como hostil hacia Hungría. El 27 de marzo del 2023, el Parlamento húngaro aprobó la adhesión de Finlandia a la OTAN que había solicitado simultáneamente con Suecia, pero pospuso el examen de la solicitud de Estocolmo de unirse al bloque. Los dos países nórdicos presentaron sus solicitudes a la Alianza del Atlántico Norte el 18 de mayo de 2022, alegando que se vieron obligados a abandonar su neutralidad tradicional y buscar ser miembros de la OTAN debido a los acontecimientos en Ucrania. Rusia, de acuerdo a estas declaraciones, está tildando de guerra informática las amenazas del embajador lituano sobre la región de Kaliningrad. Según Sputnik, las amenazas del embajador lituano en Suecia, Linas Linkevicius, de neutralizar a la región rusa de Kaliningrad en caso de un conflicto directo con la OTAN y Rusia, representan un elemento de guerra informática en lo que le ha dicho a este diario Slavo, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso María Zaharowa. Según la funcionaria, todo el mundo entiende que ni esta persona, ni nadie con un cargo similar es competente y tiene la autoridad para hacer tales declaraciones. Otra vez es un elemento de guerra informática, declaró Zaharowa. La vocera explicó que solo el líder del país y los ministros de Defensa y Exteriores tienen apropiadas competencias. La región de Kaliningrado es un enclave de Rusia entre Lituano y Polonia, bañado por el mar Báltico. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron unos 20 tanques Leopard alemanes, en lo que están diciendo medios internacionales, en donde las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 20 tanques Leopard alemanes durante los últimos combates, entre los cuales 7 tanques fueron destruidos. En la aldea de Rabotino, en la región de Zaporozh, durante la contraofensiva de verano, así lo informó la publicación alemana Sudesjet Seitung, señalando que Ucrania debía recibir alrededor de 230 tanques Leopard 1 y 2, de los cuales 38 ya habían sido entregados desde Alemania. El batería subraya que los vehículos de combate alemanes, que los expertos occidentales esperaban como medio para atravesar las defensas rusas, no pudieron cumplir las tareas asignadas durante la contraofensiva. La publicación cita al comandante ucraniano del tanque Leopard 2 ACI, quien señala a los drones rusos como la principal amenaza para los tanques alemanes, así como la vulnerabilidad de los tanques en el espacio entre la torreta y el casco. Estas pérdidas fueron parte de una campaña rusa a gran escala para destruir equipo militar occidental en Ucrania. Al mismo tiempo, según la publicación, el ejército ucraniano actuó con más cuidado con los tanques Challenger suministrados por Gran Bretaña, retirándolos de la línea de contacto después de la destrucción del primer vehículo. La situación con los tanques Leopard 2 ACI en el frente ucraniano pone de relieve las dificultades que enfrentan las Fuerzas Armadas de Ucrania al utilizar el equipo militar occidental contra un ejército ruso experimentado y bien equipado, especialmente en el contexto del uso intensivo por parte de Rusia de los vehículos aéreos no tripulados y otros medios de reconocimiento y de ataque. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho en las últimas horas que ha destruido vehículos de combate ucranianos. El ataque se produjo en la zona de Avdeyevka, ciudad de la República Popular de Donetsk, liberada este mes de las tropas ucranianas. El marcador lo abre la 15 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados. Una imagen aérea del tanque captada por un dron de vigilancia muestra el compartimento de municiones del vehículo calcinado. Por su parte, Ucrania dijo que atacó vehículos aéreos rusos. En el último informe del parte de la guerra dice que Rusia, su fuerza rechazaron múltiples ataques de los ucranianos. El seguimiento de todos los movimientos y acciones de las formaciones armadas de Ucrania cerca de la línea de contacto ha demostrado que hay al menos cinco tanques Abrams cerca de Avdeyevka. La víspera que las tropas rusas destruyeron una reserva de municiones y armas de las tropas ucranianas cerca de la aldea de Orlok. En paralelo, desde el Ministerio de la Defensa en Kiev, dijeron que habrían repelido múltiples ataques rusos. Además, según el ejército ucraniano, afirmaron que llevaron a cabo ataques a aviones de reconocimiento y campos de concentración del ejército ruso, así como a equipos de la federación y puestos de mando y control de la artillería de Rusia, según está informando la parte ucraniana. Así es como un barco de bandera británico se está hundiendo tras impactos de un misil UTI en el Mar Rojo. Los hechos ocurrieron a mediados de febrero. El barco del cual estamos hablando es el Rubimar, se desplaza hacia el norte, según la cadena de noticias Sky News, y ha recorrido en esta situación aproximadamente 70 kilómetros desde el estrecho de Bad El Mandev. Mientras el propietario del barco Blue Fleet Group informó a Sky News que la Marina de Estados Unidos se ofreció a ayudar a remolcar la nave hasta el puerto más cercano que lo acepte. Por su parte, el director ejecutivo de la empresa, Roy Coir, señaló el lunes que hay una pequeña fuga de combustible por una fisura causada por el misil UTI que está intentando arreglar antes de remolcar el buque. En tanto, según la advertencia de navegación para otro barco citada por el medio, el Rubimar está apagado, abandonado y a la deriva. Asimismo, según un informe del mando central de Estados Unidos, el CETCOM, el barco transportaba más de 41.000 toneladas de fertilizantes, por lo que un ataque contra él podría causar un desastre medioambiental. De otro lado, se sabe que en las últimas horas los UTIs atacan otro barco frente a las costas de Yemen. La tensa situación en el Mar Rojo se intensificó después de que la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que opera con el apoyo de la Armada Británica, informara de un ataque a un barco a 60 millas náuticas al oeste del puerto yemení de Odeidad, según la UKMTO. Se ha recibido información sobre el incidente y se está investigando activamente lo que indica la amenaza constante al tráfico marítimo cerca de Yemen. Detalles adicionales proporcionados por Reuters. Citando a la compañía británica de seguridad marítima, Ambrey, indican que el misil impactó a unas pocas millas de un buque de carga con bandera griega de las islas Marshall, lo que confirma aún más el riesgo y la amenaza actual. Estos acontecimientos se producen en medio de las advertencias de los UTIs, que controlan gran parte de la costa del Mar Rojo de Yemen. En respuesta a las advertencias a la libertad de navegación, Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a lanzar ataques contra sitios controlados por los UTIs con la misión Libertad de Navegación y U Operación El Guardián de la Prosperidad. La fragata alemana Gessen, desplegada en el Mar Rojo, repelió el primer ataque de los UTIs destruyendo dos drones, informó Tageschau el miércoles. El viernes, el Bundestag aprobó la participación alemana en la misión de la Unión Europea, conocida como Aspides. La operación del Gessen es una de las más peligrosas para la hermana alemana en décadas, advirtió el ministro de la defensa del país, Boris Pistorius. De otro lado, Alemania envía aviones de combate después de detectar un avión ruso cerca de las fronteras de la OTAN. El contexto de la información dice que la Fuerza Aérea Alemana informó y envió casas de reacción rápida tras el descubrimiento de un avión militar ruso, el IL-20M, al sureste de Helsinki. En el comunicado oficial se señala que en el incidente se produjo debido a que el avión ruso se encontraba en el espacio aéreo sin un plan de vuelo adecuado. Ayer nuestras fuerzas de reacción rápida fueron activadas en un lag. Un avión ruso IL-20M sin plan de vuelo fue detectado por nuestro Seurofighter al sureste de Helsinki, dijo la Fuerza Aérea Alemana en un comunicado. Se enviaron a Eurofighter para identificar y escoltar el avión, lo cual es un procedimiento estándar en tales situaciones. Es importante señalar que la operación finalizó sin incidentes tras establecerse contacto visual con el avión ruso. Este tipo de incidentes no son infrecuentes y a menudo ocurren en el espacio aéreo internacional, especialmente en la región del Mar Báltico, donde tanto como la OTAN como Rusia están activas. En las últimas horas se ha visto el desespero por parte del líder del norte que presiona al Congreso por la aprobación de ayudas. Biden se reunió en las últimas horas del martes en el Salón Oval de la Casa Blanca con los representantes de los demócratas y republicanos del Congreso. Todo con el objetivo de desbloquear un apoyo para KIF y evitar un cierre del gobierno federal. Escuchemos un poco de lo que dijo en las últimas horas Joe Biden y que es traducido por la AFP y al parecer pudieran llegar a buen puerto, pero aún se desconocen avances sobre la solicitud del mandatario para el apoyo a KIF. Sobre Ucrania creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar de eso y creo que las consecuencias de nuestra falta de acción diaria en Ucrania son nefastas. He estado hablando con algunos de nuestros socios del G7 y Chuck, tú acabas de regresar de Ucrania. Están muy preocupados. Como siempre, los republicanos condicionaron en un inicio el paquete de ayuda a mayor seguridad en la frontera con México. Hubo una discusión sobre el paquete suplementario de gasto y fue muy claro con el presidente y con todos en la sala que la Cámara está analizando todas las diferentes opciones y lo evaluaremos en su debido momento, pero la prioridad del país es nuestra frontera y garantizar que se asegura. Biden seguido incluyó una serie de reformas fronterizas, pero como todos ustedes saben, el líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, aliado del expresidente Trump, se resiste y así habló Johnson en las últimas horas en esta reunión. De otro lado, Zelensky visitó este martes Arabia Saudita y ha vuelto a decir que su país sufre de escasez de municiones y necesita desesperadamente ayuda de las potencias occidentales para derrotar a Rusia. Muy bien, en el contexto del próximo Congreso de Diputados que se llevará a cabo en Transnistria, se está preparando una resolución que solicita un apoyo de Rusia debido a la creciente presión por parte de Moldavia, según diarios El Davos, como había Pro. La propuesta destaca la importancia de la presencia de más de 220 mil ciudadanos rusos en Transnistria y la experiencia de Rusia en el mantenimiento de la paz en la región del Niester. El objetivo principal sería garantizar la seguridad de los ciudadanos de Transnistria y mantener la estabilidad en un momento de desafíos externos. Por otro lado, allí en Moldavia las intenciones o las tensiones están en aumento debido a los preparativos para un posible conflicto militar. Las autoridades locales han comenzado a instruir a las empresas sobre la posibilidad de la transferencia de equipos militares en caso de movilización, lo que genera preocupación entre la población y los empresarios. Además, se rumora que el próximo Congreso de Diputados de la República de Moldavia en Prignestrovia se discutirá la posibilidad de solicitar a Rusia la inclusión de Prignestrovia en la Federación Rusa, lo que aumenta las tensiones en las relaciones con Moldavia.